Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Qué lindo volver a encontrarnos y más y es para hablar del tiempo de cara al día viernes, último día de la semana en donde el aire húmedo va a empezar a ganar terreno de a poco en la franja central, en el norte de nuestro país y algunas provincias se preparan, no solamente para el abrigo para el último día de la semana, sino también para el uso del paraguas. Paraguas que quedaría de lado en la provincia de Buenos Aires, dando paso a un viernes 5 de mayo bastante estable, con cielo despejado, aparcialmente nublado, nubosidad variable, pero el ambiente fresco a frío durante la mañana y durante la noche va a volver a decir presente, con mínimas de entre 3, 5, 10 grados en el oeste, con el riesgo de heladas matutinas, pero con buena amplitud térmica, con máximas que pueden estar en el orden de los 21, los 22 y hasta los 24 grados. El solcito otoñal va a ser un regalo, va a ser divina. La jornada para aquellos que les gustan estas condiciones. Un poco más de nubosidad, en el este bonaerense, con poca amplitud térmica, el ambiente se torna húmedo, a raíz del viento este, rotando hacia el sudeste, pero regalando un viernes estable, como les decía, por qué no, para tomar un poquito de vitamina D, para aprovechar los rayos del sol, sacar el mate y dar una vuelta por ahí, por el parque, y a llevar el abrigo, que me parece nos va a estar acompañando durante gran parte del día, bien al este bonaerense, con máximas de entre 18 o 20 grados, porque a la sombra se va a sentir el fresquito otoñal. Y les recuerdo, necesitan más información, los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Los veo en la próxima, que anden muy bien y tengan un excelente día viernes.